muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo en mi canal vamos a seguir con kenna vamos a vamos a ir a la a la ubicación vamos a ir a la historia porque si no me va a atropellar el tiempo y no me va a dar tiempo a realizar todo lo que tengo que hacer ahí hay un hippie pero voy a cogerlo no porque eso no va a ser un hippie vale voy a vamos al lío vamos a vamos a ir por la historia vamos a ir a donde debemos ir vamos a intentar hacer lo máximo posible pero sin desviar te subes sin desviarnos mucho porque quiero aquí hay hippies vale pero este camino no es muy bien crack qué bueno bloqueo en el momento justo mira aquí hay algo vale no vámonos salí arriba tío y va bien vámonos vale ok let's go aquí hay comidita vamos a darle un que sea de comer a esta gente no montaña rush sí que no puedo hacerlo ahora tío tendré que hacerlo no puedo tío vale un punto aquí de guardadito de esto de viaje rápido imagino y están los niños a ver dónde hay que ir niño qué pasas crack la casa de russo está muy lejos sí lo sé hijo a ver la casa de russo está en cuenca y esto va a estar roto no el puentecito este y cómo va a pasar hola tiene pinta de que hay que subir por otro lado tiene pinta de que hay que ir por otro lugar tiene que ser hay alguien ahí arriba te he visto crack te mato eh vale antes de llegar arriba va a haber bronca va a haber bronca eh porque se me ha quitado el carisma solo tío el se me ha quitado a ver si el pavo ese ahí lo llevas crack te reviento vale creo que está todo medio descubierto ya vale hay una ahí arriba fuerte eh o la bloqueas comandante rosa esto que es voy a dejar que lo maten ellos no ah no 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 puede han ido antes vale ahí está zona limpia y tendré que poder subir por ahí vale y ahí hay algo creo que aquí habrá un más roto ¿no? creo que sí ¿no? ahí hay algo atrás no aquí sí ¿qué hago? ¿qué es esto? ¿qué es esto tío? están todos ahí super rayados pero no puedo hacer nada o nada o nada no puedo vamos para arriba uno de los recuerdos de dado debe comprobar donde me conduce vale perfecto perfecto los ross se ponen ahí tío tiene que ser por aquí sí ahí arriba quizás haya algo y ahí tiene que haber también un ross ¿no? ¿qué es esto? ¿qué hago? ah vale uso la máscara mira una lagrima del bosque es una señal de rebrote la muerte siempre conduce a un nuevo comienzo vale ok oh mira ya ha salido la perfecto tío se me ha hay más tiene pinta de que ya está ¿no? vale pero yo quiero ir a a donde debo ir tío por ahí arriba tío ya iremos a ver aquella zona vale por aquí no puedo será tirarme por aquí ¿no? vale sí tengo que subir por aquí detrás no ¿qué haces? no te caigas gilipollas hostia es que no puedo subir por ahí tío ¿qué cojones? ¿cómo y dónde voy tío? tiene que ser por ahí ¿no? si caigo aquí si caigo aquí me resbalo pero tiene que ser por aquí yo imagino que sí eh ahí hay cosas y cojo de camino las cojo ¿vale? no voy a no voy a desviarme mucho pero pero todo lo que pueda coger es bueno se lo comen los colegas ¿qué tiene de malo la casa de Rusu? los árboles tienen pinta graciosa sigamos adelante vale vamos bien hay que subir a la montaña por aquí en plan vale ¿qué hago ahora? ¿qué hago? ¿what? eh no tiene que ser por aquí abajo por aquí no puede ser tiene que ser por aquí abajo hostia pues está muy guapo tío es precioso esta mierda loco tiene que ser por aquí no quiero pensar en caerme porque si no la voy a joder flipas el nuevo un charte se ve precioso el nuevo un charte se ve vamos del carajo ¿de dónde vas? es aquí es aquí ¿no? pero ¿what? vale hay que soltarse hay que soltarse venga vámonos es muy guapo tío se ve muy muy bien y el muñeco se mueve super bien tío vale ¿y dónde voy? por aquí ¿no? vale aquí dentro puede que haya algo o quizás atrás no lo sé vale los rocks están por aquí yo imagino que me marcará ¿dónde ir? vale vale aquí me caigo ¿no? bueno me tiro mejor dicho no me caigo ok y aquí ya nos vamos perfecto pues ya tenemos que estar aquí tenemos que estar bastante cerca ya de la casa esa de la casa de Ruth ahí está vale y el puente está jodido ¿y qué hago? el puente está roto quizás los rocks puedan ayudar vale Ruth ¿hacéis algo crack? ¿hacéis algo? venga ayuden vale ok date prisa bien encuentra a Ruth si busca a Ruth en la atalaya en lo alto del alcantilado let's go aquí va a haber bronca tío tiene pinta no está Ruth ¿no? aquí ¿dónde está Ruth tío? tiene que ser aquí ¿no? sí vale vamos a quitar esto para que así vale queda el último ok ¿qué hago con eso tío? vale ahora sí ¿what? se ha bugueado vale hemos roto el último corazón y queda limpio digamos ah vale tengo que habilitar todos primero venga vale no voy a poder entrar por aquí porque voy a tener que tener todo habilitado ¿no? vale ¿uso Ruth? ¿para qué? ¿y qué hago con eso? voy a ponerlo aquí por algún motivo porque eso va a marcar la última pieza como tal imagino ¿no? yo creo que sí soltar objeto no vamos a ver esto tío hay algo que no me está cuadrando tío no sé qué hacer vale vale es que no es ahí tío si es ahí supuestamente es dentro tío vamos a ver que no da tiempo no voy a buscar atrás porque hay algo que se me escapa y no sé qué tengo que hacer hay algo que se me está escapando tío no pues hay que ser ahí tiene que ser ahí tío no pillo ese puzzle loco no estoy pillando ese puzzle tío no estoy pillando este puzzle loco usar Roth vale ¿y dónde los pongo tío? ¿aquí encima? hay algo del puzzle que se me está escapando tío hay algo del puzzle que se me está escapando hermano ahora mismo no lo veo claro no lo veo nada claro tío no pueden pasar por el agua supuestamente no lo pillo ya os digo no estoy pillando el puzzle ahora mismo vale vale sí tío era ahí vale joder quisiera rebotar tío vale para arriba ¿no? sí vale este será como un primer santuario un primer santuario no imagino ¿no? tiene que haber vale casi me caigo tío vale primer santuario digamos primer boss gordo ¿no? quiero pensar tiene pinta tiene pinta tiene pinta de que primer primer boss chungo y no tengo nada simplemente melee melee puro y duro voy a por él eh ¿hola? se lo puedo devolver ¿o cómo va esto tío? ¿o cómo va esto tío? vale lo distraen y se queda ahí vale lo pillo lo pillo lo pillo reviento me da igual que me haga pupa pero lo reviento aquí vale tengo que ganar confianza de esa ¿dónde está el pavo? ah vale está arriba ¿esto qué es? ¿esto qué es? what the fuck ¿qué es esto hermano? pero está nota ahí arriba en cuenca y arriba no lo puedo matar vale va a ir apareciendo de manera random hay problema porque lo voy a lo voy a lo voy a bloquear ahora ya con los rot voy para allá corre ok easy perfecto corazón roto santuario medio purificado ¿no? imagino ¿no? o purificado entero aquí tiene que estar Rusu ¿no? ya ¿no? se ve espectacular ¿eh gente? es brutal es que no lo has conseguido creo que encontramos al señor Rusu ok 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 pues venga vamos a por el señor Rusu voy a ver que tengo que tener alguna mejora ¿no? disponible ¿no? por 100 y 150 vais voy a darle a esta yo la compro esta que es 100 y estoy a punto tiene que pasar algo ahí tiene que haber alguien invadido algo ¿no? vamos a ver hola señor Rusu te estamos buscando nos acompaña nuestra amiga Kena ha venido a ayudar a Taro esa máscara se parece mucho a la de Ana tío de Overwatch el poder del santuario de la montaña está conectado a todo este bosque los árboles se alimentan de su energía y crecen fuertes y la tierra estuvo una vez en equilibrio perfecto pero como todas las cosas el santuario de la montaña sigue en un ciclo natural uno que en nuestra idea nos esforzamos por comprender cuando el poder del santuario comenzó a desvanecerse una hambruna devastadora soló la aldea Taro perdía a sus padres y tuvo que cuidar de Benny and Zaya tendría que haber hecho más para ayudar a Taro y ahora solo puedo quedarme mirando mientras su espíritu lucha aún podemos ayudar a Taro Rusu en tu caso hay una reliquio cubierta por la putrefacción pero tengo que encontrar la forma de entrar esa arma que llevas percibo que contiene un poder más profundo este barco lo pertenecía a mi padre está en poder de mi familia desde hace generaciones tuvo que ser un gran guía de espíritus frente a la putrefacción estoy indefeso pero puedo enseñarte una forma de luchar contra ella se ve muy bien tío hasta el hombre una máscara ¿no? para un arquero entrenado el arco no es más que una extensión de su cuerpo buah chaval que guapo el personaje ese tío un bóculo de guía espiritual no es diferente le va a dar el poder ese al arco ¿no? mira Benny sujétate bien siente la energía de la montaña aprovecha su poder oh que el báculo se convierte en arco tío buah chaval yo pensaba que eran armas diferente los pelos de punta chaval brutal cazador en el bosque purifica la putrefacción de casa de rustu buah chaval pruebo usar el arco con objetos cuando termine practica en los otros puestos que he establecido vale antes puso dos dedos para apuntar y suelta y luego pulsa y suelta vale si de toda la vida tío vale perfecto nice shot ya nos vamos o que vale let's go vámonos a casa de este hombre eh ¿dónde voy tío? ¿dónde voy tío? esto que es casa de rustu venga pues nada vamos a casa de rustu tío no sé dónde el sitio era por aquí creo que sí ¿no? no no estoy yendo a casa de rustu tío creo no estoy yendo a casa de rustu tío bueno claro soy tonto porque tengo que tengo que ir al no me voy a fijar en esto tengo que ir al tengo que bajar de nuevo por el santuario claro tío por eso tengo que por eso tengo que bajar por aquí imagino primero ¿no? vale vuelvo por donde he venido vuelvo por donde he venido y ahí está la casa rustu imagino eh aquí hay algo tío vale ahí arriba puede que haya algo creo vamos a mirar a ver si a ver si hay algo aunque sea un coleccionable o algo vale aquí para que se lo coman los hippies los rot vale vámonos perfecto es guapo eh que la iluminación vaya en plan la iluminación vaya de gema en gema extendiéndose digamos vale ¿de dónde voy ahora? aquí arriba ¿dónde es la casa de Taro compadre? la casa de Rusu perdón ¿cuál es la que está enfrente ¿no? no sé dónde debo ir tío es un poco lioso tío aquí es no sé qué le va a hacer debería de limpiar la putrefacción pero pero ¿cómo y dónde? ¿a qué disparo? ¿a qué disparo? purificar la putrefacción en la casa de Rusu muy bien pero ¿cómo lo hago? ¿dónde está el punto débil que yo deba apuntar? no lo sé no lo sé no sé dónde debo apuntar tío hay algo que se me está escapando otra vez tío nuevamente es que el problema es donde a punto tío la flecha tampoco es que vaya a su sitio pero vale es que no sé es que no sé tío dónde tengo que quitar la putrefacción tío está un poco a ver cómo lo digo tío explicado como mis narices loco hay algo que no entiendo aquí tío hay algo que no estoy entendiendo compadre o se me escapa o no entiendo nada tío ¿hola? no entiendo tío que sí la casa de tarot es ahí tío pero ¿pero qué quieres que haga? no hay ningún punto en el que yo pueda disparar tío no tengo ni fucking idea loco y mira que quería dejar aunque sea esta casa terminada tío pero hay algo aquí que se me está escapando muchísimo tío no lo estoy entendiendo loco es que no veo ningún punto para dispararle con la flecha hermano que si yo hubiera algo para disparar con la flecha como es lógico no entiendo tío no entiendo tío ¿y si me planteo y si me planteo que me he dejado algo arriba tío porque soy gilipollas es que si me hubiera dejado algo arriba tío ¿por qué me marca la zona que no ves tío? no lo entiendo voy a tener que hacer más cosas de puntería tío y me los he dejado por tonto vamos para allá a ver probablemente probablemente me he dejado algo holy fuck me he caído por las prisas porque tío no me joda que al final me he dejado algo arriba tío te marca un punto te marca un punto pero tienes que ir a otro es un poco raro tío te marca un punto de ubicación pero tienes que ir a otro es un poco raro voy a voy a ver si me he dejado algo arriba en donde en donde las flechas voy a la atalaya de nuevo tío porque tiene pinta que me he podido dejar algo tío tiene pinta de que de que me ha faltado algún tipo de tutorial de flecha o algo tío no lo entiendo entonces vamos a ver aquí me he dejado algo tío que está pasando tío aquí un tutorial o algo no tío y soy tonto y me he ido no a vale y ahora que hago vaya gran disparo ok no está malo hay otro desafío en esta cima vale 4 veces le tengo que dar o que no ni idea que quiere que haga tío que quiere que haga bro joder que mal explicado está esto tío disparale al pájaro giratorio pintado para empezar al pájaro giratorio pintado para empezar qué pájaro ni qué leche loco al pájaro giratorio joder anda que lo explica bastante bien eso ha sido fantástico ok parece que ha dominado este ejercicio vale y ahora que aquí hay otro root muy bien crack a ver si se lo comen los root estos vale y me falta algo más vale sombrero descubierto tienda de sombrero voy a intentar comprarlo todos los que pueda vale ya tengo dos uno uno tengo uno tengo otro y tengo aquí aleatorios esto que es vale son vale vale otro desafío superlado y ahora que quieres que haga ven tendrás que aprovechar todos los disparos destruye todos los objetos para avanzar hay tres niveles de dificultad ya lo he hecho tío ah no que hay que seguir vale 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 pues nada seguimos el problema es que no tengo flecha suficiente porque no tengo tiempo tío no se me recarga lo he hecho de milagro pero no se me recarga tío ahora sí elige bien tus ataques si disparas demasiado rápido consumirás la energía del báculo perderás el tiempo de espera a que se recargue vale lo he hecho ya y ahora qué otro más ya lo he hecho tío no lo sé vale es que por aquí hay algo más ¿no? presencia de proliferación patrulla de la de la ruta adelante con tu arco podrás despejar el paso vale ¿qué pasa? ¿dónde hay...? vale ah vale que hay unos pocos ahí perfecto sigue habiendo gente ahí se esconde se esconde y me aparece aquí what the fuck ah le puedo dar con esto claro perfecto ahora baja esto esto lo subo y esto tiene que bajar en algún momento ahí está joder tío es que me ha marcado un sitio el cual no debería de haber ido a ese sitio tío y me he ido ahí a otro sitio por la cara y digo hostia a ver si me he dejado ahí atrás cosas que hacer este camino roto conduce a mi casa allí la potencia es poderosa ten cuidado Kena vale allí atrás hay algo pero vamos a ir a la casa a ver si ahora no puedo no puedo tirar flecha ni nada mientras que estoy en condu... en... en... desvalando claro ahora si me cuadra tío ahora si me cuadra joder ahora si me cuadra tío ahora si hemos llegado bien a donde había que llegar pero el mapa no es muy muy bueno no me gusta mucho el mapa what the fuck voy a ir a otro casa ¿queda alguno más? no tengo aquí esto vale 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 vamos a carmarnos vamos a carmarnos porque vamos a conocer un poco a este enemigo vale el enemigo tiene un brazo como el cuello de una jirafa le tiro a esto y medianamente los distraen me van a regenerar un poquito la vida eh hola como ha malado ese tío ahí está muerto ok easy vale ¿y ahora qué tengo que hacer? vale se abre toda la casa perfecto esto será lo que lo que tenía Taro ¿no? si tiene pinta de eso un cuchillo algo no sé si me va a dar habilidades o algo hice este cuchillo para Taro cuando era niño le encantaban estos bosques e hice lo posible para enseñarle las costumbres antiguas me consumieron los problemas de la aldea y no estuve cuando Taro más lo necesitaba espero que podamos darle paz primera reliquia oculta ante la purificación del bosque olvidado te esperaré allí vale reliquia descubierta cuchillo de Taro ok muy bien el miedo de Taro pues nada vamos a dejarlo por aquí gente hemos conseguido ya la misión de Taro y ahora nos vamos a ir al bosque olvidado y vamos a ver qué tal que nos encontramos subimos de nivel todo perfecto así que nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias a todos si os ha gustado darle a like compartir suscribir que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal adiós jajajajajajaja Gracias por ver el video.